Tras una semana de reuniones y debates en el imponente Palacio del Pueblo, Xi Jinping se convirtió en el nuevo líder histórico de China. Los casi 2.300 delegados y miembros del Partido Comunista de China dijeron la frase unánime, de Mei Yu, que en chino mandarín significa sin objeción, para definir el futuro del país en los próximos años, bajo el amparo del pensamiento de Xi Jinping de un socialismo con peculiaridad de Chinas de la Nueva Era. Tras concluir los trabajos del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, frente a la histórica plaza de Tiananmen, a un costado del mausoleo de Mao, miles de periodistas e invitados de todo el mundo abarrotaron la ceremonia de clausura, en la que la ideología de Xi Jinping lo elevó al nivel de guía ideológico como los líderes históricos de Mao Zedong o Deng Xiaoping. Según Xi, se trata de un nuevo enfoque que persiste en el marxismo, solidifica el comunismo, cultiva y practica los valores socialistas esenciales, pero al mismo tiempo guiará al país hacia sus aspiraciones de modernización con evolución social, política y económica. Desde Mao no se había visto incluir aportaciones ideológicas al Partido Comunista de China, estando en funciones como es el caso de Xi Jinping, quien a sus 64 años de edad y después del voto unánime, se convirtió en el líder ideológico de los 89 millones de miembros del Partido Comunista de China, el más grande del mundo. Durante los trabajos del XIX Congreso, todas las deliberaciones efectuadas partieron de las pautas marcadas por el líder de la agrupación gobernante y presidente del país, Xi Jinping. Con información de Olga Ojeda, La Jud, enviada Notimex.